Hola a todos los seguidores de Mi Oriente, yo soy el doctor José Luis Rosso, neurólogo de la clínica SOMER y el día de hoy vamos a hablar sobre migraña. La migraña es un complejo sintomático que se caracteriza por intensos dolores de cabeza acompañado de otras manifestaciones como mareo, náuseas, sensibilidad a la luz y a los sonidos fuertes. Se caracteriza por un dolor intenso en media cabeza y da con cuadros repetitivos. Se tiende a confundir porque la gran mayoría de personas asocian el término migraña con un fuerte dolor de cabeza y si bien es cierto la migraña es un fuerte dolor de cabeza, se acompaña de otras características que no tiene un dolor de cabeza convencional. Las causas de la migraña establecidas científicamente son solamente una relación genética fuertemente determinada por la herencia, principalmente relacionada con el género femenino, es decir, lo heredamos de nuestra madre, abuela o alguien en nuestra familia. Pero también existen otros pacientes a quienes no se les determina una causa establecida, pero igual sufren de migraña. Pues lo ideal es tener un tratamiento establecido una vez que se haya hecho el diagnóstico. Como dije en un principio, tiende a confundirse cualquier dolor de cabeza fuerte con una crisis de migraña, lo cual no es correcto. En ocasiones, cuando un paciente se sabe que ya sufre de migraña, debe tener un tratamiento profiláctico que es un medicamento que debe tomar de manera preventiva para disminuir la frecuencia e intensidad de los dolores. No, no es lo recomendable. Existen en el mercado múltiples medicamentos que son analgésicos compuestos. Es decir, que en una sola tableta contienen varios medicamentos y estos son vendidos en el mercado como potencializadores. Estos medicamentos son nocivos para una persona que sufre de migraña, puesto que pueden producir un cuadro asociado que se llama cefalea por sobreuso analgésicos o cefalea de rebote. Bueno, yo entré a ser parte del grupo de neurología de la clínica Sommer a partir del mes de julio. Vengo apoyando el servicio de consulta externa y estoy a disposición de todas las personas que padezcan algún trastorno neurológico. Gracias.